Entre estas personas, hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Y nos han pedido información sobre nuestras redes sociales. Y en especial, quiero hablar de nuestra cuenta de Instagram, que estamos renovando esa cuenta. Y en ella tienen muchas infografías que pueden ser de utilidad, a los efectos de que construyas de una manera más esquemática tu propio emprendimiento, tu propia máquina financiera. Y de un vistazo, puedes ver cómo hacerlo a través de las infografías que están contenidas en nuestra cuenta de Instagram, arroba Gerencia para Todos. También quiero aclarar que la cuenta está en varios idiomas porque tenemos información directa de los centros gerenciales de las universidades que producen este tipo de conocimiento y la idea es que la transmitamos de manera inmediata. Y además, así practicas los idiomas. Es muy importante que sigas esta cuenta para alcanzar tus objetivos. Porque tenemos también información relativa a cómo alcanzar cualquier objetivo que tengas, cualquier problema que tengas. También tenemos ahí metodología para que puedas abordar problemas y alcanzar tus diferentes objetivos. Asimismo, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Gerencia Todos, tienes muchísima información que también está direccionada a nuestra página web, a nuestra guía laboral y también, por supuesto, a nuestro canal en YouTube, Gerencia para Todos en YouTube, donde está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Así que tienes varios instrumentos para aplicar la Gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, en el circuito Melodía Estéreo 93.5 FM, con la dirección general de la doctora Enza Carbone. En el control técnico, José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, nuestro equipo, constituido alrededor de AXN, thinktank.com, el señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves, todos les deseamos un productivo día. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerencia a todos en Instagram arroba gerencia para todos. AXN Funtán es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.